Pero Ernesto, Carlos, la noticia que se da a conocer el día de hoy, y bien lo decías Ernesto, la nueva casa de la selección mexicana, apenas en junio del año pasado tuvimos el partido del equipo nacional mexicano ante Guatemala, ¿verdad? Si no me equivoco, jugó el equipo nacional, ahí estuvimos presentes, TVP estuvo presente, hoy por la mañana anuncian que Argentina de Gabriel Mascherano va a enfrentar al equipo nacional, Javier Mascherano, perdón, Javier Mascherano, el próximo 22 de marzo se estarán enfrentando ahí en el estadio el Encanto. Un poquito de historia, Ernesto, para cederte la voz, efectivamente lo dices, apenas en marzo del año pasado, perdón, en junio, recibieron a la selección de Guatemala la mayor y hoy la sub-23, que es una excelente noticia para mi punto de vista. Un recuento, Sinaloa recibió en Culiacán a la selección femenina en su momento, ¿cómo se llamaba? Maribel Domínguez, ¿la recuerdan? Que jugó en Barcelona. Sí, 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 Marigol. Marigol. Vino Culiacán, la sub-17, que después fue campeona del mundo, aquí en Culiacán hizo el premundial, la sub-20 nacional hizo premundial en Culiacán y México-Colombia en Culiacán. Pero ahora Mazatlán, con un escenario Ernesto Carlos muy bonito, muy atractivo el bello puerto, pues va a volver a vivir un partido de selección nacional. Sí, efectivamente, después de lo que se vivió con la mayor, pues regresa la actividad y sobre todo con un rival muy atractivo como lo es Argentina. Argentina el 22 de marzo en Mazatlán será el partido. Argentina en esa categoría, Bisahín, ya trae varios jugadores que sin ningún problema pudieran estar en la mayor y muchos de ellos ya buscados por equipos europeos. Por ahí el Barcelona anda detrás de un par de jugadores que trae esta selección. Entonces, hay que poner mucha atención, va a ser un partido complicado y un buen espectáculo el que va a poder vivir la gente. O sea, no es un partido ante El Salvador, ante Trinidad y Tobago, es una selección que compite. Es una selección que compite y yo sé que usted le va a la Alianza de Lima, una disculpa, pero es una selección que compite y que son jugadores que están llamados a convertirse en estrellas, no de esta selección albiceleste. Carlos. Sí, sin duda alguna. A ver, a Bisahín, ya lo comentabas en la previa del programa, el hablar de Javier Macherano, lo que representa primero que nada, Bisahín, en la zona de América Latina, en la zona de América del Sur y en toda América en general, es hablar de uno de los mejores mediopuntas o uno de los mejores defensas centrales en su momento con el Barcelona, con el Liverpool, pasó por equipos interesantes y es hablar de historia pura con Javier Macherano. Ya lo decía Ernesto, ¿no? El hablar de la selección de Argentina es esperar un lleno total en el encanto. Ya vimos que la gente se supo comportar en junio, el 7 de junio del año pasado, que vino la selección mayor y me parece que este juego no va a ser la excepción, Bisahín. Sí, definitivamente, no es un atractivo adicional extra. Ernesto, tocaba el tema deportivo, me refiero al tema del equipo, el tema jugadores, que Argentina desde muy jóvenes los están buscando, brasileños y argentinos los están buscando desde muy joven. Para que se den una idea, hombre, esta es la selección olímpica, es la categoría olímpica de los dos países, aunque México no va a asistir a la Copa del Mundo, es esa categoría los que ya están un paso, a Juegos Olímpicos los que ya están un paso de selección mayor son los que van a presentar el ingrediente extra, Carlitos, que comentabas, el tema de Macherano, ¿no? Un argentino internacional tanto de selección como en club. Y del otro lado, particularmente tengo el gusto de conocer muy de cerca a Ricardo Cadena, Ricardo Cadena que tuvo un paso muy importante en el fútbol nacional como jugador, con Chivas Rayaz del Guadalajara, con Esmeraldas de León, que Ricardo Cadena, Ernesto Carlitos, fue el primer capitán que tuvo Dorados de Sinaloa cuando llegaron al fútbol profesional en Liga de Ascenso, en aquel entonces era primera A, y en primera división le cede Ricardo Cadena el gafete de capitán de Dorados a Jared Borgetti, que es contratado al conjunto sinaloense y que más adelante tuvo un paso dentro del cuerpo técnico de Ricardo Rayaz, él fue auxiliar de Ricardo Rayaz y es un hombre que tuvimos contacto, que tenemos contacto un poco cercano, ¿no? Una persona trabajadora dirigió a Chivas no hace mucho y que si bien es cierto no funcionó y rápido lo quitan de ese proceso, me parece que es un hombre que viene evolucionando y que dirigiendo esta selección sub-23 puede aspirar a algo importante, que el tema, el tema central es Mazatlán, cede otra vez Ernesto de Selección Nacional. Sí, tener esa oportunidad ya, y en esta ocasión, Aviseí, siendo primero de marzo, estamos a tres semanas exactamente para que este partido se pueda celebrar, ¿no? O sea, para que se pueda llevar a cabo, entonces hay que estar muy pendientes y si no me equivoco, es el viernes, el último viernes para arrancar ya la Semana Santa, ¿eh? Ya van a ser fechas importantes de mucha gente aquí en Mazatlán, entonces va a ser interesante lo que se va a poder vivir, a poder disfrutar más o menos por esas fechas. Entonces, otra vez Mazatlán ya siendo sede de la Selección Mexicana de Fútbol. Carlos, la entrada cuando vino la Selección Mayor fue muy buena ahí en el bello puerto, ¿no? Ahí en su estadio. La mejor, la mejor. Lleno total, Aviseí, lleno total. Es lo que platicábamos, Ernesto. Fuera de lo deportivo, me parece que la gente se supo comportar, no hubo gritos homofóbicos, la seguridad se comportó al 100. Ernesto, Mazatlán demostró que está hecho para albergar juegos de selección nacional. Y hay una cosa para los detractores, ¿no? Este tipo de eventos creo yo que terminan por consolidar a Mazatlán como una sede de fútbol, ¿no? Entonces, Selección Nacional, Mayor Selección Nacional, Sub-23 con un gran juego. Y además, el número de eventos de entretenimiento que están programados para este año en ese estadio son... Viene Luis Miguel, viene el Buki, o sea, vienen grandes eventos para ese estadio en este 2024. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo es interesante. No, 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 lo hablo como sede y lo hablo como estadio también, ¿no? Y unele, Ernesto, a lo que ya comentas, eso, la sede, lo que representa el bello puerto de Mazatlán, lo bonito que es Mazatlán, pues qué mejor, ¿no? Que este tipo de eventos sean todo un éxito. Acá lo esperamos, señora Iscuro. Vamos a ver si estaremos por allá. Anduve buscando un lugar para el programa, señora Iscuro. Eso sí, eso se los encargo mucho, eso se los encargo mucho, Ernesto. Va a ser un éxito, sin duda alguna. 22 de marzo, México contra Argentina Sub-23 en el Encanto, ahí en Mazatlán. Música